Hola muchachada, ¿qué tal? Pues yo muy contento de venir a defender una de las series que está en mi top 3 de las series de mi vida Los Simpsons ¿Por qué Los Simpsons es una serie de culto? Pues porque es un reflejo de nuestra sociedad, aunque lo más pudroso os digan que no Yo creo que todos nos sentimos identificados con todos los personajes Desde Bart, que es el gamberro, Lisa es la lista Homer y Marcy tienen verdaderos problemas matrimoniales que todos podemos identificar Maggie es la mejor, que podría largarle tendido, pero no O sea, son personajes de los cuales no podemos reír nosotros mismos al vernos reflejados Yo creo que por esto el equipo de guionistas y Groening consiguen eso de que producen el futuro Porque dan en la vía de cómo es el comportamiento social Aparte la serie es infinita, los capítulos dan para historias cada vez nuevas Aunque veamos el capítulo varias veces, nunca nos aburrimos Y yo creo que es una serie que nunca, nunca va a acabar Larga vida Los Simpsons Ok, si hay una serie que pueda competir contra Los Simpsons que está difícil, esa es Ricky y Morty Ricky y Morty, 20 minutos de capítulo, ideal para la cuarentena Un yayo sin vergüenza, no solo un yayo sin vergüenza Un yayo sin vergüenza y borracho que se lleva a su nieto a todas sus aventuras surrealistas Surrealistas nivel alto de surrealismo También lleno de referencias a películas y sagas de culto Ellos mismos ya parecen una referencia a Regreso al Futuro E incluso yo te diría a Heisenberg y a Jesse Pigman Y lo más importante, tienen cuatro temporadas, no 32 Ahí lo dejo y que gane el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!